El Cerro del Tesoro El Cerro del Tesoro El Cerro del Tesoro A 70 kilómetros de la Ciudad de México, rodeada de sierras y lagunas, se levanta Tepoztlán, tierra de fuertes raíces prehispánicas. Originalmente poblada por los tahuicas y toltecas a fines del siglo XVI, Tepoztlán pasa a formar parte del gran imperio azteca. Tenemos características tlahuicas, por aquel último grupo que se desprende de los aztecas y se nos ve en el tamaño, en el color, y esa es una característica esencial que tiene Tepoztlán. Se les rendía tributo a los dioses aztecas. Se les llevaban lo que aquí se sembraba, el maíz, lo primordial, aguacate, la chirimoya, todo eso, a México se les daba. Cuando llegaron los españoles, empezaron a colonizar poco a poco Tepoztlán. Las calles alrededor de la iglesia principal van de bajada. Desde cualquier punto se ve la iglesia. Tepoztlán es un pueblo encima de un pueblo. Que abajo de lo que es actualmente el pueblo está en las pirámides y todo aquello que había antes, ¿no? Porque era toda una comunidad. Todas las pirámides quedaron enterradas, pues quedaron sepultadas. Son puntos estratégicos que ellos mismos los españoles veían. Que igual costó su trabajo construirlas. Quienes las construyeron, pues los indígenas. Claro que ahí había pérdidas humanas. Hubo muchas muertes de las personas que caían desde lo alto. Y ahí mismo los enterraban, en los muros. Tepoztlán fue uno de los atacados, igual que Yautepec, Yecapixtla, que fueron de los que se opusieron y fueron matanzas completas. Alguien que no estaba muy de acuerdo con lo que profesaba la religión católica, pues inmediatamente que los colmulgaban. Inclusive los mandaban a matar, los torturaban. Pues entonces se entregaron totalmente unos con engaños, otros a la fuerza. Y hubo quienes simplemente cedieron. Por ejemplo, como se mencionaba, era el rito del teoposteco, porque él simplemente se entregó a lo que era la religión católica. Y ahora con los nuevos dioses, encima, pues es una mezcla, una función. En Tepoztlán se ve cómo fueron dominados. Hay una iglesia por cada barrio. Existen ocho barrios. Cada uno de esos barrios se identifica con un animal. Desde San Pedro, que es la parte más lejana, se les conoce como los leones. Aún todavía se sigue conservando esa leyenda de que ahí está un león. Si una persona no hace bien la fiesta, a este león se le aparece a esta persona. En mi caso de Santo Domingo es el sapo. Y eso viene de antepasados, o sea, no es precisamente de la religión católica. Tepoztlán está dividido en ocho barrios, que conservan el orden establecido desde antes de la llegada de los españoles. Cada barrio posee su propia iglesia, en la que existe una minuciosa organización interna. Los mayordomos son los encargados de preparar las fiestas religiosas y de cuidar el mantenimiento de la iglesia durante todo el año. Estamos ahora en el barrio de San Sebastián y aquí su mascota es el Alacrán. Y ahí también hay varios mayordomos que esperan aquí las promesas. La función del mayordomo es estar observando que todo marche bien dentro de la iglesia. Cuando llegue la festividad, ya esté todo en orden y los mayordomos somos los dirigentes que marche todo bien las cooperaciones y las obras que se están realizando. Aquí se festeja de todo. Cumpleaños, bautizos y todo. Cada barrio tiene de a una, de a dos fiestas. Que son fiestas para su santo. Aunado con el carnaval y ahorita la fiesta del teposteco, Tepoztlán es un pueblo de fiesta prácticamente todo el año. Ustedes y todo el año. ¿Verdad? 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 Fue una verdad lo del Tepostego, que lo bautizaron. Como todos sabemos, fue la otra conquista, la religión que trajeron los españoles. En la cosmogonía azteca, todos los dioses eran representados por fuerzas de la naturaleza. Rendían culto al dios Tepostecatl, divinidad asociada a la luna y a la fertilidad. Este dios también estaba relacionado con el viento, por lo que se le conocía también como el Cacone, hijo del viento. Durante la fiesta de la natividad, aún sigue representándose el reto del Teposteco, un drama de origen eclesiástico escrito originalmente en lengua nahuatl, en el que se narra la conversión del Teposteco a la religión católica. Acompañado de sus doncellas y vasallos, al ritmo de los tambores, acude a recibir el sacramento del bautismo. ¿Creéis en la Virgen María, Madre de todos vosotros y Madre de Jesucristo? ¿Renuncias a toda creencia falsa que a ustedes los mantiene en un mundo de oscuridad? Lo personal, pues, como se dice comúnmente, a mí no me late. El Teposteco hasta, pues, es como una ofensa, ¿no? Y una ofensa para él. Pero eso es lo que nos hicieron creer desde que éramos pequeños. Soy creyente porque mis papás me lo inculcaron y, pero ya analizando las cosas bien, como que no me convence, no me convence. Pues está dolido, porque hay gente que prefiere lo prehispánico. Era un círculo de convivencia y era una forma de vida. Porque se come más natural, había más respeto a los ancianos, había más valores. que era una cultura que vivía en comunión con la naturaleza. O sea, sabía respetar, sabía hasta dónde podía llegar. Pudieron tener una técnica tan desarrollada. En lo personal, yo digo, bueno, ¿y si todo eso existiera? Ahora, pues, nos estamos dañando con la cultura que nos trajeron. Si dejamos influenciarnos, vamos a desaparecer con esto, ¿no? Cuenta la leyenda que antes de la llegada del dios Quetzalcóatl, los aztecas solo comían la carne de los animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal estaba escondido detrás de las montañas. Entonces apareció el dios Quetzalcóatl y prometió a los aztecas conseguirles el maíz. Se transformó en una hormiga negra y marchó a las montañas. El dios venció todas las dificultades que se le presentaron y llegó a donde estaba el maíz. Tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. Los hambrientos aztecas tomaron la semilla y la plantaron en la tierra. Estas tierras las repartió el presidente de ejidales y de bienes comunales. Quieto, quieto. ¡Ven! Pero ese terreno lo agarró un tío mío. Pero nosotros lo trabajamos. Al cabo del tiempo no pudo sembrar. Yo me lo pasó. Sí. Obtuvieron así el maíz que desde entonces sembraron y cosecharon. Mire, francamente, pues yo ya me siento un poco cansado, ¿eh? Entonces, para poder sembrar eso poquito y el de arriba, tuvo que buscar un muchacho que también le gusta la siembra, pero también es pobre, es pobrecito. Entonces, lo invité a que sembrara. Le di el cachito de terreno y los surcos, le di el maíz para que sembrara y nos ayudáramos mutuamente. Eso se puede. empiezan a ponerse macizo cuando empieza a florear. Entonces, sí, ya deja de crecer y primero rastrojear la cañuela que queda a juntarlo y a quemarlo. Ya después, meter la máquina al barbecho, barbecharlo y su rastreada. Esto se tiene que hacer porque no acostumbramos la mata hierba. Sí, los que ocupan la herbicida ya no saben nada de esto. Sí. Es el tractor el que siembra, fertiliza y al siguiente día aplica el herbicida y con esto se están matando las sustancias del suelo y todo el trabajo lo hace el tractor porque es una técnica gringa que le llaman cero labranza y todo lo hace la máquina. Nuestras nacionales incitan al campesino a que haga eso porque para producir lo más cómodo es comprar el fertilizante, todos los productos químicos que en el acto lo tienen, pero es un desembolso que le hacen y no hay un control en el campo mexicano como para que un cultivo sea garantía para el campesino. lo metieron al campesino en una dinámica del consumismo, todo lo compra, todo lo compra. El campesino pierde la identidad y viene a ser como un obrero de las transnacionales y al final en la cosecha les compra el producto a bajo precio. Por ejemplo, dicen las empresas transnacionales si ustedes aplican como sembraban sus antepasados que la calabaza y el frijol junto al maíz, la calabaza y el frijol están quitando nutrientes al maíz y pues no es cierto. Antes era un alimento porque el campesino con que tuviera picante ya comía y era más nutritivo. Pues en aquella época pues había mucho cultivo del maíz y de eso no había encarecimiento de nada. el abono era natural no se ocupaba simplemente el abono para los cultivos fumigantes nada todo se abonaba pero con abono de animales de res que era mucho superior al abono químico que duraba tres, cuatro años sin buenos cultivos. Pero ahora con los químicos están destruyendo especies originarias de Tepuzlán también. hasta las aves se vuelven estériles. El propósito es producir semillas orgánicas y tener nuestro propio banco de semillas pero sobre todo rescatar semillas criollas por ejemplo el jitomate el tomate el maíz que son originarios de México para que sea un alimento. Nuestro interés es que los transgénicos no nos invadan y se pierdan las semillas originarias. como siempre he vivido aquí en Tepuzlán me ha interesado el medio ambiente y estoy iniciando un proyecto de cultivo orgánico. en la primera fase es el composteo que es una mezcla con estiércoles de animales con lo orgánico del mercado y podas que salen del municipio. Como estamos en una zona que no tenemos agua lo más económico es que trabajemos con la lombriz y es la forma más rápida de compostear. La parte baja es donde hay más humedad y ahí es donde está incubando y alimentándose la lombriz. Este no es una composta simple este ya es un fertilizante y es un regenerador de suelo te recupera tu suelo en lugar de degradarlo no estás envenenando la tierra. Esto es mucho mejor que todos los fertilizantes químicos y uno lo almacena y no pierde sus cualidades. Para lo orgánico está ignorado por parte del gobierno porque ya las transnacionales perderían. De ahí nace la necesidad de que uno mismo pueda como rebeldía crear sus propios fertilizantes o sus propios fungicidas y que el producto que uno sembrara también se consumiera y el excedente para solventar los gastos y tener una forma de vida con el medio ambiente y no desprenderme de Tepoztlán porque la verdad es un lujo vivir aquí y no no me quise alejar de mi pueblo por eso. Camila 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 La leche que traen del campo se coloca en una olla y ya que pasaron unas 12 horas, se le forma encima una capita y esa capita la quitamos y eso es lo que ya sale, que es esto. Esto es la leche que ya se cuajó. Esto hay que colarlo, hay que exprimirlo bien para que se le salga todo el suero y es para realizar el queso. Hay que tallarlo un poco para que quede suave y se pueda realizar el queso. Y con este arito se empieza a darle forma al queso. Esta hoja se llama hoja de queso, también la adquirimos del campo y a la gente le gusta mucho. También la hoja que le ponemos gusta como se ve y aparte le pasa un sabor como que diferente. O sea, y sabe rico. ¿Ya nos vamos? Vamos caminando. Si quieres. Para los aztecas, el maíz es una planta sagrada, el alimento que da a la vida, el corazón de la vida rural y un ingrediente infaltable en la vida urbana. Pues aquí lo que es el maízito es muy importante para nosotros porque nos vamos manteniendo para ir comiendo. Porque el maízito es muy natural y es muy bueno para comer porque se da en el campo. Trajimos la masa y ahora hacer las tortillas. Los aztecas ignoraban la moneda, pero organizaron enormes mercados llamados tianguis. Estos mercados se establecían por determinados períodos en distintas ciudades a donde llegaban los vendedores de los pueblos vecinos para ofrecer sus productos. Cerca de 50.000 personas concurrían a los tianguis para comprar y vender sus mercancías. Tepoztlán tradicionalmente era un pueblo agrícola y ganadero debido a la cercanía con la capital, con la Ciudad de México. Pues la cantidad de gente que ha llegado a residir en estos lugares ha dado una plusvalía muy importante a los terrenos. Entonces la gente se ha dedicado a vender. Más tarde empezó a llegar el turismo y ya la gente se empezó a dedicar a otras actividades. Prácticamente la vida de Tepoztlán ahora y que mueve la economía de Tepoztlán es el comercio. La vida de Tepoztlán es el comercio. que es la plaza cívica y es aquí a donde venimos a vender. Yo me hice comerciante porque mi papá es comerciante. En realidad mis abuelos maternos de mi mamá no fueron comerciantes, fueron campesinos. Nosotros no hicimos comerciantes ya nosotros, pero mi papá, mi familia, ha sido campesinos. Un tiempo criamos pollo, ¿no? Criamos, o sea, lo engordábamos y ya lo quitábamos. Y se optó por no, por dejar de criarlo y andar comprando en las granjas, ¿no? O sea, el riesgo es mucho menor y tu ganancia es mayor, ¿sí? Sí, el comercio siempre te da más opciones, o sea, a menos que no vengas, menos viene dinero. Pero aquí para comer siempre vas a tener, ¿no? Aquí ofrecemos quesadillas, tacos de cecina, longaniza y carne enchilada. Esto se llama nitacates. Se hace el sope. Sí, tengo este chicharrón, chapulines, papas con rajas, tinga, nopales, picadillo, flor de calabaza, huitlacoche. Preparamos tacos de longaniza, de enchilada y de cecina. De hecho, desde mucho tiempo, pues, desde nuestros abuelos, es lo que nos han ido, este, ahora sí, enseñado a hacer las tortillas. Sí, pues, y así desde chiquitas que nos empiezan, nos enseñan a hacer las tortillas. Ella tiene ocho años y también ya hace tortillas. Para nosotros es una cosa sencilla porque estamos acostumbrados a esto. Estoy vendiendo desde el año 82. Estaban mis hijas muy chiquitas cuando nosotros empezamos a vender. Ahora ya son, ya están grandes, ya tienen hijos y vamos de generación en generación. Como siempre me gustó lo de la cocina, me dediqué igual como hacía mi mamá antes de trabajar en lo que es la... La cocina. Entonces, cuando decidimos poner un negocio, un restaurancito, se les dio saber a los hijos que iba a ser un tiempo donde todos tendríamos que trabajar, donde todos tendríamos más bien un equipo. Sí, en un principio fue muy difícil porque cuando uno inicia, pues no hay, uno no tiene clientela. Entonces, espera y espera. A veces tenía uno que meter de lo que uno va a ganar por otro lado, invertirlo ahí. Es que después de un tiempo de tanto estar trabajando, llega el momento en que uno dice, bueno, es algo para mí, tengo la manera de trabajar. Y mucha satisfacción porque después de dos años, pues creo que ya se está viviendo. Sí, sobre todo que la mayoría de la gente que va a comer ahí, pues se va satisfecha con lo que consume ahí. Yo lo veo bien en la entrada del crecimiento, del comercio, de la gente que viene, porque creció. Yo, yo a través de los años que he visto, pues ha crecido. He ido viviendo las etapas, he ido viendo cómo va cambiando todo, cómo fue cambiando el pueblo. Es muy prodigioso este taponaste, muchos lo quieren, porque cuando falta la lluvia, se toca el taponaste y viene la lluvia. En la cultura azteca, los dioses tenían la facultad de tomar la forma de un animal para interactuar con los humanos. Estos espíritus eran llamados nahuales. Y según una antigua tradición, cada persona al momento de nacer tenía ya el espíritu de un animal que se encargaba de protegerlo y guiarlo. Digo, a veces uno lo ve y es poco creíble, pero nosotros de mi hijo tenemos la experiencia que luego lo teníamos chiquito y estaba llora y llora y le dábamos una cosa, lo llevábamos al doctor y nada. Hasta que nos los limpiaba alguna otra persona con hierbas o con un pañuelo. Que lo andan trayendo, pues. Y ya, con eso, con eso lo quitaban. Aquí en Tupostán se ha escuchado la llorona, los nahuales, que son personas que tienen pacto con el que no sirve, que es el demonio, y ellos se convierten en perros, en marranos, en burros. Ahora ya no hay nahuales, pero anteriormente sí había dos que tres fantasmas, hay uno que otro todavía. Era en la noche, escuché pasos en la calle, más o menos la ventana, y vi a una persona de sexo masculino con su sombrero. Al voltear la cabeza para ver a mis hermanos que se quedaban callados porque estaba abierto afuera, con lo que era un burro, era un burro. Y si yo había visto que era una persona, yo era un burro. Por eso este pueblo nos han catalogado como pueblo de brujos. Uno de esos motivos ha sido que nos han catalogado el único pueblo mágico que hay en el estado de Morelos. Tupostán es rico en sus tradiciones y costumbres. Da el grito y se siente, o sea, se siente, es cuando el día que uno se siente mexicano, se puede decir, ¿no? Y que es noche libre, pues aquí sí se echa bala, ¿no? Hoy nos encontramos reunidos para conmemorar del inicio de nuestra lucha por la independencia como un movimiento social y un movimiento armado con el cual se quería terminar con tres siglos de opresión que había mancillado la honra y quebrantado el orgullo de una raza que fue grande, altiva, fuerte y poderosa. ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video Tepoztlán por esencia es hospitalaria Eso es una de las características que el pueblo Tepoztlán ha tenido Generalmente la gente de acá es muy amistosa Si vienen, les hablan, les preguntan y eso Son bastante amables En cierta forma la gente está consciente De que gran parte de la gente de aquí de Tepoztlán Vive de la gente que viene a visitar Tepoztlán Yo creo que vienen porque les gusta Tepoztlán es bonito y yo creo que también la gente Es tranquila Pues aquí es la gente muy sencilla Como es gente de pueblo Pues la gente cuando la trata bien es amable Cuando se porta mal con ellos entonces sí, sacan las uñitas Y cuidado con los tecotecos Como lo establece la ley agraria La ley ejidal que si Alguna persona está afectando A la comuna Con lo que está haciendo En su predio La comuna tiene todo el derecho De reclamar Todos somos dueños de todo Un problema muy grave Que fue en el 1995 Fue en que se querían apropiar De las tierras comunales de nuestro pueblo Para convertirlos en un club de golf Usted sabe que un club de golf Ocupa mucha agua Y aquí Tepoztlán sufrimos mucho En tiempos de secas del lago Por el agua El agua potable Hay muchos barrios que obtienen agua de los cerros Pues está la parte alta Que es la recarga De la cuenca de la Ciudad de México Que es una recarga acuífera Y desemboca a esta parte Entonces tiene suficiente agua El subsuelo Que arrastrece la ciudad de Cuernavaca El municipio de Giotepé Como 10 municipios Hay tanques Que acaparan el agua Para después repartirla Y que viene de los cerros Entonces El pueblo pensaba Que con las explosiones De dinamitas Para abrir vechas No sé Se iba a contaminar Todo La parte de arriba Era el cerro Y en realidad El agua ya no Ya no iba a servir Entonces Iban a tirar árboles Iban a sembrar Pastizales Iban a poner ahí Muchos pozos Para el agua Y pues eso Es vida el agua Y no lo dejamos Ya lo que teníamos Lo esencial Que son nuestros recursos Naturales Los íbamos a perder ¿Qué es lo que íbamos a tener Para dejarles a nuestros hijos? Absolutamente nada Ellos decían Que le iban a dar Un buen futuro Mucho trabajo Y para la gente Así es que No había ningún problema ¿Y cuáles puentes de trabajo? No es verdad Porque yo conocí cerca Gente que estaba Con ese proyecto Y la verdad Estaban manejando Sus intereses Como autoridad Los principales políticos Los que tienen El poder del país Estaban interesados En este proyecto Les dio carta abierta Para que haya Esa transformación Pero Por desgracia Para ellos Vimos que el interés Que estaba atrás Era mucho Muy grande Y más que Nada Fue El El temor Y el coraje De perder la identidad Entonces De ahí a raíz De esto La gente Como que Volvió a decir Soy Tepozté Entonces Tepoztlán Tomamos la iniciativa De defendernos Y poco a poco Pues principalmente Se fueron organizando A través de barrios Y A través De Principalmente Fueron profesores Los que organizaron Todo Todo eso Y ya la gente Empezó a agarrar Conciencia A protestar Se llegó a tomar La presidencia Municipal Se daba La alarma Y en todo el pueblo Se escuchaban Las campanas Y había Abarricadas De la gente En las entradas Vigilando Y la gente Se turnaba Sola Se organizó A la hora Que tocaban Las campanas De la iglesia Principal Pues agarrábamos Un palo Nos tocó Nos tocó Ir Unos con campanas Otros con cuetones Otros poniendo Retenes aquí Ir a traer A los heridos Que había Francachelas Entre los soldados Y los granaderos Y tuvimos que ponernos Alertas Destruir todo este proyecto Echamos afuera Lo que ellos creían Que era de ellos Y era algo Muy bonito Muy emocionante Saber que uno Estaba defendiendo Lo suyo Porque si así En ese tiempo Estaba Estaba haciendo Cruelidad La situación En Tepoztlán Con eso Iba a ser peor Que la tierra Que la utiliza Para vivir La tenemos que defender La tenemos que defender A capa y espada Porque ese patrimonio Lo seguimos Conservando Para nuestros hijos Para el bien Del futuro De ellos Por eso Aguantamos Hasta los dos años Y medio Yo tuve un hijo Por cruz de gol Lo tuvieron en la cárcel Ocho meses Pero el mismo Pueblo de Tepoztlán Lo defendieron Y salió de la cárcel Pero A raíz de eso Uno como que Recobra la identidad Como Tepoztlán Se sintió ahí Una fuerte identificación Yo soy Tepoztlán Sí, señor Mi abuelo Pues es aquí Son familias Que han sido Tepoztlán Siempre Hasta donde yo sé Toda mi familia Toda, toda, toda No sé Lo que hay en Tepoztlán Todos somos 100% nativos De Tepoztlán O sea Toda mi familia Es Tepoztlán No tengo Ningún Familiar Fuera de Tepoztlán Todos Todos Desde Mis abuelitos Mis bisabuelitos Todos son Tepoztlán Soy nativo De Tepoztlán Sí Toda mi familia Es de aquí De Tepoztlán Y bueno Somos 100% Tepoztlán Según cuenta la leyenda El teposteco Era hijo de una mujer Y el dios del viento En su honor Se erigió una pirámide El teposteco No era solo un dios Un rey O héroe legendario Es hoy una fuerza presente Para muchos habitantes De Tepoztlán A pesar del tiempo transcurrido Las costumbres Y tradiciones aztecas Resurgen en la vida cotidiana De sus habitantes En la era de la globalización El pueblo de Tepoztlán Vuelve la mirada A la cultura De sus ancestros Tepoztlán El pueblo de Tepoztlán El pueblo de Tepoztlán El pueblo de Tepoztlán El pueblo de Tepoztlán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!